No te voy a mentir, una de las mejores películas que he visto en el último tiempo se llama Invisible o Invisible, del año 2007, dirigida por David Goya. Lo que yo no sabía es que esa película era un remake de una cinta sueca, es por eso que hoy día, tremendo ejercicio nos acompaña en Expediente S. Esto es Original vs Remake, Invisible, Den o Singly Game. O algo así, como se dice en sueco, estamos viendo la versión original del año 2002. Este muchacho que enfrenta a los chicos más rudos de la escuela que le hacían bullying a todas las personas y él que siente que no tiene nada que perder. Aquí le están dando su perecido tremendo castigo y se les va a pasar la mano. Ellos no lo pretendían, pero lo que va a ocurrir acá es que lo van a dejar muerto o al borde de la muerte. Esa chica, esa niña, esa muchacha, de cual la secundaria, ha sido tremendamente castigada por el destino y la vida. Y es por eso que cuando ve a este muchacho ricachón que se burla de ella, su instinto lo obliga a justiciarlo. Su intención no era matarla, pero eso fue lo que acaba de ocurrir, por desgracia. De aquí en adelante, esta película es una verdadera joya, señoras y señores. Nos vamos de inmediato al remake. Este es mucho más conocido. Ahí tenemos al actor Justin Shudwin. Y luego de haber intervenido para ayudar a un compañero de curso, estos batones deciden enseñarle quién es el que manda en la escuela. La muchacha, uno de los líderes de este grupo, no tardará en decirle, nunca más te vuelvas a meter conmigo. Pero su castigo va más allá de lo permitido y lo coloca al borde de la muerte. Amigo mío, déjame decirte, si te querés hacer un gran regalo en la vida, hoy día mismo, bueno, hoy día muy tarde. Mañana, ve invisible. Cualquiera de las dos. Son una maravilla. Cada una es el calco de la honda. Notable por el cine sueco y bien por el remake norteamericano. Volvemos al original. Este muchacho al otro día se despierta, confundido. Cree que lo de ayer fue solo un sueño. No tardará en descubrir que él no está entre los vivos. Solo su espíritu. Solo su mente que está vagando. Y en su imaginación puede manipular cosas, pero realmente no sucede. Solo pasan para él en su universo privado, donde solo es un testigo que no puede interactuar con nada ni con nada. Sí, señor. Tú no estás acá. Estás muerto. Choca con otras personas, pero es su mente que está previamente adiestrada para simular lo que debiera ocurrir físicamente si estuviese vivo. Pero en realidad, él no puede interactuar con la realidad. Pero obviamente, no se puede asesinar un cuerpo. Una y otra vez, intentará despertar de este imposible. Solo para llegar a entender de que él ya no está acá. Nos damos de inmediato un salto cuántico a la misma escena del remake del año 2007. Notable actuación del muchacho, hay que decirlo. Ya estoy hinchando, muy hinchando. Nadie nota su presencia, sus actos no tienen ningún nivel de influencia sobre la realidad. Te acabas de dar cuenta que tú ya no estás acá. Que te ríe. Amigos míos, acuérdate que esto es posible. Si en una de esas, aquí en un rato más o próximamente te mueres, trata de superar esta parte. Son tres días, sí, dicen. No, 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 no. Aquí viene una de mis escenas favoritas, que es cuando él se da cuenta de que sí, no está para nada vivo, pero ojo, no está completamente muerto. Su cuerpo todavía yace apenas con un hálito de vida y lo va a descubrir en este mismo momento. Acaba de ver que un ave acaba de morir frente a su ventana y ya su espíritu sí puede interactuar con él, porque él puede estar con los otros muertos. Pero así como alguien, como alguien, como este pájaro puede haber muerto, todavía le queda un poquito de vida, ve que todavía respira, vale decir, él todavía tiene esperanza. Si encuentran su cuerpo, todavía podrían llegar a resucitarlo. ¿O se rescata a Olven? Mira, se despertó el pocarito, se salió del mundo de los espíritus. ¿Esto es el día? Sí, señor. ¡Qué notable momento! ¡Vamos con el remake! Justo antes de esto, estaba mirando a su madre como completamente congojada, leía el diario de día a su hijo y él trataba de decirle demasiado tarde lo mucho que la quería. ¡Qué película esto, eh! ¡Excelente! Sí, señor. Ahora tienes que ver cómo te comunicas con alguien para decirle que vayan a rescatar el cuerpo que sólo tú sabes dónde está. Aquí estaba el amigo, mil veces abusado por los matones. Entonces, cree que aquel compañero que lo defendía está definitivamente fallecido. No soporta más, se siente culpable y va a cometer suicidio. Y él tratando de esperar que lo ayudara, que le dijera a los demás dónde estaba su cadáver o su cuerpo, con un hálito de vida apenas. ¡Parenta! Más encima, a ver cómo él se va a matar. La única esperanza de contarle a los demás dónde se encuentra su cuerpo. ¡Quete! ¡Qué película! Ejercicio que estamos haciendo con Invisible O invisible Ok Aquí la película de un giro notable Porque va a ser La propia chica Que lo mató, lo dejó al borde de la muerte Porque este muchacho Estando en calidad de espíritu Termina entendiendo también los dolores de la muchacha Que en realidad su vida ha sido una completa frustración Y le va a solicitar ayuda Pero antes vamos a la escena del remake Donde el amigo también Decide despedirse de la manera Menos apropiada y más trágica posible Para desgraciar a sus familiares El tono de melancolía de la película Es probablemente uno de sus más grandes valores Un tono cadente, suavecito Elegante Esto no es la manera de salir Cuenta, Pete Cuenta, Pete Cuenta, Pete Cuenta, Nick Wow Esto es realmente weird Pete ¿Dónde moviste mi cuerpo? Wow Pete, por favor ¿Dónde moviste el cuerpo? ¡Eso no es muerto! ¿Cómo sabes eso? Y ahí están los malos Los abusadores Y están tratando de ver ¿Qué va a pasar con el cuerpo? Si es que lo encuentran Pueden meterse problemas con la ley Pero ellos piensan que Ya no tiene Nada que respirar Ese envase biológico Está justo la línea De una represa Pronto van a encender El fluido De tremendas toneladas De agua Que se van a dejar caer Y el cuerpo Se va a perder para siempre A menos que el propio espíritu Sepa dirigir a los demás A los que están vivos Y decirles Dónde yace Su antiguo yo Oh, qué heavy Si por alguna razón No has visto esta película Yo no voy a ser El que te va a mostrar el final Pero créeme Que es Emocionante Estar al lágrino Incluso me atrevo a decir Que Una de las frases Más famosas Te veo De la película Avatar Está tomada Despacito Y terminamos con el remake Acuérdense Hoy día nos acompañó En original Versus Remake Invisible Del año 2002 La cinta sueca Y la versión norteamericana Trigida por David Goyer Del año 2007 Esto fue Original Versus Remake Con una de las películas Más notables Que se han hecho En el último tiempo Tanto original Como remake Y que nos acompañó Hoy día En expediente No we don't have minutes We have to cut the flow Now ¡Alto! 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 ¡Élígan! ¡Ellígan! ¡En serio! Gracias por ver el video.